Música Es especial porque es el único nudo internacional que viene de la tierra. Es una de las exportaciones más importantes de productos forestales no maderables que tenemos hasta ahora. Un productor, como llamamos acá un castañero, no necesita subir al árbol para cosechar el fruto, ni tumbar el árbol para cosechar el fruto, sino simplemente necesita esperar a que el fruto esté maduro, esperar a que caiga y recolectar el fruto desde el suelo. Música La castaña te produce anual, digamos la castaña comienza, ahorita está ya botando sus flores para el próximo año que viene. Así por eso la castaña no cae de golpe. O sea que la castaña demora en enero, febrero, marzo, hasta abril las últimas castañitas caen. Yo soy la titular de esta concepción. Desde 1983 ha sido titular yo hasta este momento estoy trabajando y también he educado con mis hijos con este centro de trabajo de la castaña. Y siempre cuidando porque es un producto muy bueno que cada año nos da. Música 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 It's not that the forest is being cleared or there is, you know, massive overharvesting, but there's always an effect. Música Uno de los objetivos de este proyecto es ver si el harvesterse seleccionado tiene un efecto en el producción de brasilknot. Aquí estoy en un gap y el primer efecto en el vecindario de la vegetación es que hay un aumento de la luz. Eso podría tener un efecto positivo en el producción de brasilknot. Pero hay siempre un traje de, y nosotros creemos que podría haber un efecto cuando hay un efecto en el árbol, porque está reduciendo la cantidad de cubierta y podría ser limitado la transferencia de polen entre un individuo y el otro. En el sentido, un árbol debe producir frutos por tener polen de otro árbol. En otras palabras, un árbol no puede self-fertilizar, lo que significa que siempre necesitas un vecindario. Y el mejor ejemplo es cuando vas al camino de las ruedas en las que no hay un árbol, que se encuentran en las ruedas 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 en las ruedas. Así que el objetivo es ver en un modo muy detalle de manera el efecto en el que la producción de brasilknot en el nivel individual, en un árbol, en un árbol, es comprometido cuando hay desplazamiento de los lugares. En el área de dos ríos, en medio de la selva, nació esta hermosa perla de los cañaverales. El pueblo viejo querido... It's been controversial because there are some stakeholders and organizations that wish that logging doesn't take place. So there's a conservation side. On the other hand, there's a more development side, which says that, you know, as long as you do it right, you know, these systems can produce enough timber to satisfy the local needs. Ya llega la castaña, desde Pariamano, cargada la canoa, nos trae la madera. Los bosques de castaña son bosques maduros, tienen su dinámica ya bien establecida, ¿no? Donde cada árbol, cada animalito, ¿no? Tiene su función en este ecosistema. Entonces, si empezamos a extraer árboles de este ecosistema justamente, vamos a empezar a perturbar esa dinámica interesante que existe allí, ¿no? Y la tabla que se ha dado hasta ahora ha coexistido con la castaña ya hace mucho tiempo. Sí es importante el tema social, pero creo que si queremos tener bosques de castaña no solo hoy, sino de acá los siguientes 10, 20 o 50 años, necesitamos tomarnos un poquito más de tiempo para evaluar qué es lo que está pasando en la realidad. The originality of the study is that we haven't, you know, there's no data to really inform policy or inform, you know, best practices. And, you know, regardless of we have, you know, no effect, negative effect or positive effect, the results are going to promote, you know, a better use. En esta concesión de señores felicitas son algo de 168 árboles que están produciendo, en los cuales nosotros estamos evaluando la producción por árbol, cuánto produce, cuántas barricas da, el pesado, el conteo. Y luego en la segunda etapa vamos a estar haciendo lo que es el censo. If there's no effect at the given logging intensities, I think that we could safely say that you could harvest both the timber and the Brazil knot as long as you do it right, as long as you follow, you know, best logging practices. If there's a negative effect, you know, it's a decision of the local learners to decide whether I'm not going to log anymore or I can take that decrease in production and I can compensate it with other activities. And if there's a positive effect, it's a so-called win-win situation. I think it's important to establish the technical criteria and, therefore, in terms of normative, what would be the requirements for a person to take advantage of wood in a castaña. Necesitamos tener información de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer para el futuro. Entonces, si tenemos resultados de la investigación, sabremos qué podemos hacer y cuánto está afectando a la castaña. Ya llega la castaña desde Pariamano.